Así es, mi Mari, mira, me lo trajo la producción de Regalo, estoy acá con Paula Azuleta, Paula, una nominada al Grammy Latin Grammy, felicidades, Paulita, por todo esto, ¿cómo te sientes con tu nominación por este disco que llama Mezcla Soy? Bueno, me siento feliz, súper bendecida, porque esto ha llegado como una nueva esperanza para mi carrera después de 20 años de lucha, y además me dijeron por ahí que tú tienes algo que ver con Shakira, están como en la que se odian, ¿cómo es no? No, 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 me asume, yo pensé que tú eras la que odiaba a ella, ¿no? No, somos dos mujeres, mujeres colombianas en los Latin Grammy. Increíble, o sea, estás ahí, par a par con esa wannabe, mi amiga la pega, me encanta, me encanta. Colombia presente. Pero cuéntame, ¿qué tiene este disco espectacular que me dijeron que ya está en un, que va a ser el ganador del Grammy? ¡Bien! Ya lo declaraste. Sí, sorry por los otros wannabe, pero ya te lo llevaste encima del Grammy, entonces ya te preparaste, ya tienes vestido. Bueno, estoy en toda esa locura, imagínate que el vestido, que la alfombra roja, que bueno, pero muy confiada de que todo va a salir muy bien, súper contenta, porque esto es una fusión de mi folclor colombiano, de mi cumbia, con un poquito de crossover, pop, romántica, bueno, así que... Está espectacular y lo pueden conseguir en iTunes, ¿dónde más? Todo. En Amazon, en todos los lugares, eso, e inclusive, señores, ya me dijo que va a estar como casi todas las colombianas, como la peor vestida, señores, en los Latin Grammy. Sí, porque toda Sofía Vergara y todas esas se visten horribles, así que la verdad... Pero yo te voy a dar, te voy a... ¿Tip? ¿Tip? Sí, uno, no, tip, tip, yo de vestido, no, imagínate, pero sí te voy a dar la patadita arrebatada, que esa te va a traer suerte, así que prepárate, porque de aquí te llevas al Grammy. Se aguanta, se aguanta. Además, te digo algo, ya hablé con Emilio y el Grammy es tuyo, así que tome bienvenida, señores, felicidades, San Paulita. Y ya sabe, la gente, y todo, a la ganadora del Grammy la tiene que bajar y tenerla en su iPad. Bueno, funcionó esta fusión de mezclas hoy, Paula Zuleta, y compartiendo esta gran noticia con ustedes, con mi pueblo colombiano, y bueno, para adelante. Felicidades, Colombia, y felicidades, Paulita, este, y te vienes ahí con el Grammy, ¿eh? Aunque sea comprado, yo no te digo dónde comprarlo, pero lo venden a la salida de... Por lo menos con una medalla denominada. En la Vega a la salida te lo venden, pero así que, señores, felicidades, y ya volvemos, señores, en Arrebatados, el mejor programa de la televisión en inglés, ruso y alemán. Ahí está, mira, escúchate uno ahí.